A ver, a ver, a ver, si viene, si viene Calma, intenta recordar Puedes detener esto ahora No sirve de nada Se acaba el tiempo Saliste del radar desde Argelia ¿Qué estabas haciendo en verdad? Siempre con los mejores juguetes Lo desactivarás La señal podría activar Por supuesto Carga sísmica Un explosivo unido a explosivos secundarios en el pozo Sofisticado, muy desagradable Esto tiene la firma de la silla Sé quien lo hizo El hijo de puta lo habla Empecemos el trabajo de verdad Dice lo que ustedes no pudieron La operación de Stich en Verdansk Debe ser destruida Desátame de esta puta silla El vato que anda todo puteado Primero vamos al anterior No sé cómo se llama Esto va a darme Está bien, no me lo sorprendo Seis, siete, tres, nueve, ocho, catorce Alá, catorce Ufff Ufff Padre Tenemos asuntos pendientes Hay informes de múltiples explosiones en Verdansk Al parecer el chico hizo toda una escena Levántalo Hay que irnos Cielos ¿Pero qué hice? Recupérate No fue tu culpa Vamos a terminar lo que empezaste Hay trabajo por hacer Ah, perros Ay, perro Se ve buena, se ve buena Vamos a ver qué ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? El pase, el pase, el pase Digo, ya lo vieron todos Si, acabo Nada más el pase Este es, ah, es Adler Adler, cierto es Adler Uy Ahora es bloqueada Pase de batalla Adler 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 Gracias por ver el video.